Y está aquí con nosotros Santiago Trigo, el ingeniero informático y también perito informático. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias. Bueno, queremos consultarte acerca de algunas definiciones técnicas ahora que están rondando luego de este caso. Como por ejemplo, lo primero que quería consultarte es si una alerta que se da en una PC o en un sitio web de otro país, como sucedió en Estados Unidos, puede pasar por Brasil y alertar que está llegando a nuestro país. ¿Esto es posible? Sí, exactamente. En realidad lo que sucede es que la investigación se inicia en un país, por una organización, generalmente una fuerza de seguridad, y cuando avanzada esa investigación se detecta que esas distribuciones o lo que se está investigando proviene de algún país diferente a quien inició esa investigación, se deriva porciones de la causa o la causa completa a esos países para que sigan el curso de la investigación, porque el delito debe tratarse en el país donde se está distribuyendo, en este caso, por ejemplo, pornografía infantil. Las formas de detectar qué país es o de dónde provienen esas distribuciones es a través de una dirección IP. Bueno, ¿qué es una dirección de IP? Bueno, una dirección IP es básicamente un número que se le asigna a un dispositivo cuando se conecta a Internet. Bien. Es un número que es único para ese momento que se está utilizando. Es decir, por ejemplo, vos te conectás a Internet, tu router o modem que te asigna a tu proveedor de Internet va a tener una dirección IP. Cuando vos apagás ese dispositivo y volvés a encenderlo, es posible que esa dirección IP varíe. Por eso es muy importante determinar el momento en que se está utilizando esa dirección IP. El momento se determina por la fecha, la hora y el uso horario. Bien, bien. O sea, cuando nosotros estamos conectados a Internet, existe una dirección que nos identifica a ese dispositivo en todo Internet o en todo el mundo, si lo querés llamar de esa forma. Bien. Porque normalmente se habla de los ciberataques, se habla también de la peligrosidad de todo lo que sucede en Internet, pero también está bueno destacar que gracias a las investigaciones, a las leyes en torno a la cibernética, se pudo desbaratar esta banda solamente con una denuncia que fue en otro país y luego, bueno, el procedimiento de los especialistas, ¿no? Sí, exactamente. Cuando se inicia ese tipo de investigaciones, como te dije, se deriva al país que corresponda y ese país luego tiene que determinar, generalmente la dirección IP describe un domicilio o un cliente quien tiene registrada esa dirección IP y se dispondrá lo que se tenga que dispondrá en cada causa particular, que generalmente deriva de un allanamiento y luego todo lo que se secuestre en ese lugar será materia de investigación y de peritaje. Bien. Bueno, también se hablaba de una Internet oculta, bueno, surgieron muchos términos, ¿lo es cierto? Para no hacer hincapié tampoco en algo que no nos compete y que tampoco tendríamos que tener conocimiento nosotros, ¿existe esta Internet profunda que se aloja los pedófilos, por ejemplo, en este caso? Bueno, existe una Internet general que está dividida en varias fases, digamos. Existe una Internet que se llama de superficie, ¿sí? Donde uno puede ingresar a cualquier sitio a través de un buscador. Y después existe una Internet donde el buscador no devuelve resultados, es decir, por eso se la llama Internet profunda, porque sus resultados no están en cualquier buscador que nosotros conocemos normalmente. Y es materia, la Internet profunda, si lo queremos llamar de alguna forma, se realizó o se inventó para el hecho de garantizar anonimato y privacidad. Luego después se puede utilizar para cualquier tipo de fin. La realidad es que en este tipo de delito, cualquier sistema, plataforma o aplicación que sirva para compartir archivos multimedia, imágenes y video puede ser utilizada. Bien, porque también se nombraba que este hombre transportaba esta información, o sea, la compartía a través de una plataforma como el Emule, que se dejó de usar hace muchísimo tiempo, que quizás nadie le preste atención, pero que sigue vigente y quizás hay que ponerle alerta en este tipo de plataformas de intercambio, ¿no? Sí, sí, Emule es un sistema o una red que lo que permite es compartir archivos entre personas. Es decir, los servidores de esa aplicación no poseen los archivos. Los archivos los posee la misma persona. Por ejemplo, si yo estoy buscando algún tipo de documento específico, puedo utilizar esta red y quien me comparte ese archivo es el usuario y no existe un servidor que contenga ese archivo. Por eso se llama P2P o Person to Person, que es de persona a persona. El servidor de esta aplicación lo único que tiene es el usuario y el archivo que tiene, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando nos conectamos a este tipo de red, el servidor lo que nos informa, estamos buscando un archivo, el servidor nos informa, este archivo lo tiene tal usuario. Entonces, con ese usuario compartimos y distribuimos ese tipo de información. Hay que tener mucho cuidado porque es una herramienta para, si queremos concientizar, es una herramienta un tanto peligrosa porque nos podemos descargar cualquier tipo de archivo. Claro, y queda nuestro IP. Y queda así, y además, por ejemplo, nosotros estamos buscando un documento específico, vamos a suponer, alguien le podría cambiar el nombre a ese documento y en realidad creemos que no estamos descargando ese documento y cuando lo ejecutamos puede ser algún tipo de virus, si lo queremos llamar y nuestra computadora se ve infectada. Bueno, con esto muchos padres sobre todo han tenido mucha preocupación en torno a lo que sucede en las redes y quizás hayan materiales, no sé, en este caso llevaron a su hijo al médico y después se esté reproduciendo en otros lados. ¿Qué consejo como ingeniero y también como perito a los padres a la hora de tener una computadora en la casa, un celular, una tablet, que los chicos ahora cada vez más chicos tienen estos dispositivos? El consejo es, nosotros siempre fomentamos el diálogo. Puede haber un montón de herramientas para controlar lo que los chicos miran por internet o dónde están y demás, pero siempre fomentamos el diálogo. Si nosotros tenemos un buen diálogo con nuestros hijos y podemos entablar una relación de confianza con ellos, ellos nos van a poder contar dónde estuvieron en internet y demás. Más como cuando nos sentamos a la mesa y le preguntamos qué hiciste en el colegio, que dónde fuiste y demás, también ganar esa confianza para que nos cuentes qué están haciendo en internet, dónde se están metiendo, con quién están hablando y qué se están descargando. Santiago, te agradecemos mucho la visita y las explicaciones de Bajar a Tierra, un poco todos estos conceptos que son nuevos y comenzaron a surgir ahora para muchos después de esta triste noticia. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos con Martín y más noticias. Gracias.